¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Rafa Mora se posiciona, para mí la mejor presentadora de la televisión es Emma García. Uno de los bombazos informativos más recientes que ha dejado a todo el mundo alucinando ha sido el posible cambio de presentadoras, Toñi Moreno por Emma García y viceversa. Por el momento, poco se sabe sobre este cambio televisivo pero ya se empiezan a pronunciar algunos de los rostros más conocidos de la televisión que han podido trabajar con alguna de las dos. Rafa Mora acudía a un evento de un conocido restaurante y no tenía reparos a la hora de posicionarse a favor de una o de otra presentadora. Lo cierto es que, por cuestión de afecto. El estronista siempre va a querer que Emma García tenga lo mejor en televisión, por eso su posicionamiento se puede entender, como soy fan de MYHYV lo que considere dirección lo veo bien. Para mí la mejor presentadora de la televisión es Emma García y en el programa donde ella caiga las cosas van a ir bien. Lo que ha querido dejar bien claro es que tampoco tiene nada en contra de Toñi Moreno, con la que se ha cruzado por los pasillos en alguna ocasión, Toñi Moreno es una tía muy cercana, son ya muchos años de MYHYV y a veces los cambios no son malos. Creo que no hay nadie que pueda hacer lo mejor que Emma. Me he criado con ella televisivamente, pero Toñi me cae muy bien, explicaba. Lo que piensa sobre Chabalita Otro tema que ha tratado Rafa Mora durante el evento ha sido en lo que respecta a todos los líos amorosos de Chabalita Pantoja. Soy de los que piensa que Omar y ella van a volver. En su día Isa me confesó que estaba enamorada de Omar. Creo que tienen un problema de ego pero van a unirse, comentaba. Además, en relación a un posible romance con otro joven, Rafa Mora dice Yo sé que a él le haría bastante pupita que Isa rehiciese su vida o estuviese con alguien. Gracias. 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 Gracias.